Bueno, todos, los inicios, los libros, el aprendizaje, la escuela, todo tenía que ver con Francia, todo era el inicio y era la gran cuisine, era lo que planteaban los profesores, mis hermanos, la referencia que teníamos. Hombre, para mí es el congreso más importante que hay, por un tema, por antigüedad, por equipo humano, por organización, me parece que es fantástico. Todo lo que genera, el buen rollo que hay aquí, no hay en lugar del mundo que hay ningún proceso de por ahí.